La Responsabilidad Social Corporativa Con el que estamos muy orgullosos Y bueno, es uno más de nosotros, haciendo una labor genial Muy agradecido a Santa Lucía por el trato, que me trata aquí casi mejor que a los jefes Y luego me enseñan también que no es tanto el darte las cosas hechas, como aquel dicho, el darte el pescado Sino enseñarte a pescar para que defiendas tú solo Sin duda, una gran ocasión para materializar la colaboración con estas entidades a las que la aseguradora destina su acción social Entre ellas, la Asociación Aspadir, que fue la más votada por todos los compañeros del grupo Proponer a la Asociación Aspadir para la recepción de este premio no es casualidad Es el fruto del trabajo diario de unos padres que sienten que la discapacidad es la lucha diaria por ser capaz Gracias a mis compañeros y compañeras, no solo de Santa Lucía Sino también de las empresas del grupo y vinculadas Gracias Ahora quiero dar paso a mi hijo Guillermo A ver si somos capaces de sacarle unas palabritas a mí Venga, tigre Me parece que no Me llamo Guillermo Martínez Cendrero Soy usuario de Aspadir Vengo a recoger el premio a Santa Lucía Gracias a todos para ayudar a Aspadir Estoy aquí para dar las gracias a Santa Lucía por su contribución Y ya sabéis que cuando tengamos la sala multisensorial para los niños entre 0 y 6 años Pondremos una placa con el nombre de Santa Lucía Porque es necesario que la gente sepa quién ha donado esta sala Y le vuelvo a dar las gracias por todo Muchas gracias Desde Santa Lucía queremos daros a todos nuestro más sincero agradecimiento Bueno, pues daros las gracias de nuevo De verdad que yo creo que es algo que hacemos todos juntos Estamos encantados de hacer las cosas que hacemos con vosotros Y bueno, seguiremos sembrando para que los años venideros también nos acompañen en eventos como esta naturaleza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video